Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Fernando. Fernando Quiroz, All Mighty Forward, Sebastián José Gallagher y Frine Lucho. Sin olvidar a Beto16 y Pablo Gómez. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o bien hacer una donación directamente por Paypal en el correo que te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 41 Pantano de Old Bowie, Mississippi Día 5 A la mañana siguiente me despertaron los lamentazos de Lúculo en la cara. Me giré en el suelo sin abrir los ojos, rezongando. No quería levantarme. No quería despertarme. Tan solo quería quedarme allí tumbado y reventar en paz. Cuando llegara el momento me metería una bala en la cabeza y todo se habría acabado de un momento a otro. No podía ser más. Lúculo insistió de nuevo. Su enorme lengua me cubrió todo el moflete, desde la barbilla hasta las cejas, y me dejó impregnado de babas. Un nuevo lametazo se me metió dentro de las fosas nasales y me empapó toda la cara, mientras sus belfos resoplaban en mi pelo. Al ver que no le hacía el menor caso, soltó un sonoro rebuzno. ¿Un rebuzno? Abrí los ojos y me incorporé de golpe. A mi lado una mula torta me miraba con interés, mientras movía las orejas delante y atrás, inquisitiva. Al verme reaccionar me dio un nuevo lametazo hasta que... No te la mido una mula, no sabes lo asqueroso que es su aliento. Pero no me importó. Me broté los ojos un par de veces e incluso me pellizqué para estar seguro de que estaba despierto. Hola, amiguita, hola. Susurré con voz tranquilizadora. Lo último que quería era espantar al animal. Era una hembra joven, de tamaño mediano y tenía buen aspecto. Estaba cubierta de lodo reseco hasta la punta del hocico y parecía estar muy contenta de haberme encontrado. Dime, ¿de dónde diablos has salido tú? Le pregunté. Mientras le pasaba la mano por el lomo y le rascaba detrás de las orejas. No había nadie más a la vista en el claro. Grité un par de veces por si alguien me estaba vigilando desde la maleza, pero nadie respondió. Finalmente llegué a la conclusión de que el animal estaba solo. Tenía pinta de llevar viviendo en los pantanos desde hacía bastante tiempo. Se le habían caído las cerraduras y los huecos de los clavos en los cascos estaban casi cerrados. Aún llevaba grabada la marca de su propietario en una de las ancas, pero se estaba desdibujando. Aquel animal estaba abandonado, aunque era muy dócil. Quizá llevaba abandonado desde el principio de la pandemia y sin ver a un ser humano. Por eso cuando me encontró en el claro se acercó a mí. Era difícil decirlo, pero estaba casi seguro de que ella se alegraba tanto de verme como yo a ella. Lúculo, por su parte, miraba con los ojos como platos a aquel gato tan enorme y de orejas disparadas que se nos había unido. No llevaba silla, pero no iba a dejar que aquello me detuviera. El mundo me había dado una nueva oportunidad y no iba a desaprovecharla. Con una de las correas de cuero improvisé unas bridas y se las puse al cuello. Coloqué las alforjas de la moto sobre el lomo del animal y las até por debajo de su vientre con la última correa que me quedaba. La mula se dejó hacer tranquilamente como si estuviera muy acostumbrada a aquel ritual. Al acabar, coloqué al gato dentro de una de las alforjas y con un último esfuerzo me encaramé sobre ella. Hacía mucho tiempo que no montaba y era la primera vez que lo hacía sobre una mula. Pero la equitación es como montar en bicicleta. Aunque pasen años jamás se te olvida. Chasquié suavemente y le clavé el talón izquierdo en el costado, como si no esperara otra cosa. La mula comenzó a caminar a buen ritmo por la carretera. Me pasé la mano por la cara, aún sin acabar de creérmelo. Un rato antes estaba pensando en cuál sería la mejor manera de acabar con todo, y al rato siguiente me encontraba trotando sobre una mula camino a Goofport. Sin duda, mi ángel de la guarda se había ganado una paga extra. El camino se abría lentamente y la vegetación era cada vez menos densa. Pronto saldría de aquel pantano y las cosas serían mucho más fáciles. —Tan solo tienes que hacer cincuenta kilómetros, amiguita —le susurré en una oreja. —Cincuenta nada más. —¿Crees poder hacerme ese favor? La mula levantó las orejas y aceleró el trote. Como si me hubiera entendido. Lo más probable es que estuviera encantada de oír de nuevo una voz humana. Quizá pensara que le iba a llevar de nuevo a un cálido y confortable establo. —No tienes nombre —dije para mí mismo. —Necesitas uno. —¿Qué te parece, Esperanza? La mula continuó trotando, ajena a mis divagaciones. Pero yo me sentía tan feliz de estar vivo que cualquier cosa me ponía de buen humor. Hasta que de repente... ...caí en la cuenta de que mi reserva de Cladoxpan solo duraría un día más. Y ni en el mejor de los casos, Esperanza podría cubrir los cincuenta kilómetros en menos de dos días. Y va a llegar tarde por tan solo veinticuatro horas. No pierdas la calma. Reduces la dosis a la mitad y conseguirás que dure el doble. ¡Ja! ¡Qué gran idea! Pero a lo mejor el TSJ tiene algo que decir a todo esto. Quizá ese pequeño hijo de puta no esté conforme con una dieta a media ración. ¿Pero acaso tengo otra alternativa? Bramé impotente y la mula levantó las orejas alarmada. No me quedaba otra que jugármela a una carta. Tendría que reducir la ración a la mitad. Y justo en ese momento, como si estuviera esperanzado... ...y esperando a que sonara la señal... ...todo mi cuerpo comenzó a sudar... ...dando el primer aviso. La transformación comenzaba. Dos horas después comenzaron los calambres. Bebí solo medio sorbo y la intensidad de las contracciones disminuyó. Pero no llegó a desaparecer. Tenía que detenerme para beber a cada rato... ...porque no dejaba de sudar. A mediodía, los calambres eran insoportables y las manos me temblaban tan violentamente... ...que tenía que hacer esfuerzos para no derramar mi menguante reserva de medicamento al beber. La tentación de dar un sorbo largo era casi insoportable. Pero tenía que controlarme. Si hacía eso, agotaría mi reserva. Pero la tentación era fuerte. Muy fuerte. A media tarde comencé a sentir una sed abrasadora. Detuve esperanza al lado de un arroyo y bajé a beber. Cuando lo hice, uno de mis pies se enredó entre los bordes de la alborja. Brasé. Pero no pude mantener el equilibrio en mi caída bruce sobre el asfalto. Me golpeé con la cabeza y la brecha de mi frente volvió a abrirse. Tan solo me di cuenta cuando uno de esos gotoreones de sangre caliente comenzaron a caer sobre el curso del arroyo. La sangre se diluyó lentamente en espirales perezosas mientras la corriente se la llevaba río abajo. Lo contemplé con expresión vacía. Mientras el agua impregnada... ...de sangre se alejaba. Por un instante me pregunté qué pasaría si alguien bebía un trago de esa agua río abajo. Se contaminaría de TSJ probablemente. ¿Cuántos litros de agua habría contaminado con aquellas gotas? ¿Y por cuánto tiempo? Eso era algo que el maldito médico italiano podría haberme contestado. Si no fuera un lunático perdido. Volví a montar tras cinco torturadores minutos de intentos fallidos. La mula me contemplaba sorprendida. Como si no pudiera concebir que alguien fuera tan torpe. Tuve que caminar un rato hasta un muro semiderruido para poder encaramarme de nuevo en mi montura. No era solo el tobillo lastimado. Que latía enviando pulsos de dolores regulares. Mis piernas estaban empezando a fallar. Únicamente pude cabalgar un cuarto de hora más antes de volver a morirme de sed. El mismo arroyo corría gorgojeando al lado del camino. Y de nuevo, detuve a la mula casi en la misma orilla. Esta vez sumergí la cara en el agua para beber a grandes dragos glotones. Nada más acabar, tuve unas arcadas violentas y vomité en la orilla todo el contenido del estómago. Calculo que devolví unos cinco litros de agua, una cantidad enorme para mi estómago. Volví a meter la cabeza en el río y bebí con más moderación. Tratando de rehidratarme más que de combatir la sed. Aquel deseo era antinatural. Y no se apagaba bebiendo. Al menos, no bebiendo agua. Apoyé mi mano en el frasco de Cladox Pan y lo destapé. Cuando ya lo tenía casi tocando mis labios, en un último rapto de control conseguí volver a taparlo y colocarlo en mi cintura. Fue con diferencia una de las cosas que más trabajo me había costado en la vida. No sé cuánto tiempo pasó después. La mula caminaba a paso tranquilo por la carretera que llevaba a Gulfport, sorteando con naturalidad los restos de vehículos abandonados. Afortunadamente, estábamos cruzando una zona deshabitada y no había un solo no muerto a la vista. No sé qué habría pasado si se hubieran presentado alguno. O mejor dicho, sí sé lo que habría pasado. A duras penas podía mantenerme sobre la montura sin caerme. —Tienes que sujetarte bien —repetí a mí mismo. —No puedes caerte. No puedes caerte. No puedes. No debes hacerlo. —Sí que puedes —me dijo Green alegremente mientras desenvolvía un polo y lo chupaba con frusión. —Tan solo tienes que relajarte y soltar las riendas. —Después de todo, todo será mucho más fácil de esa manera. Volví la cabeza confundido. El reverendo caminaba a mi lado con su biblia debajo del brazo y el helado sujeto en la otra. El polvo era de color carmecío oscuro y cada vez que Green lo chupaba, dejaba un rastro oscuro en sus labios que parecía sangre. —¿Qué diablos haces aquí? —murmuré entre mis labios agrietados. —La pregunta es, ¿qué haces tú aquí? —replicó el reverendo, lamiendo de forma lasciva los restos de helado de su boca. Al hacerlo pude ver sus encías podridas, en las que rebullía un montón de gusanos blancos. —Ya deberías estar muerto, lo sabes, ¿verdad? —Creo que quiere vengarse, ¿eh, reverendo? Dijo una voz al otro lado de mi montura. Volví la cabeza y parpadeé. A mi costado izquierdo caminaba Graves, con una mochila a su espalda, de la que iba sacando gatos callejeros. Con su cuchillo los abría por la mitad. Le sacaba las tripas y a continuación se las metía en la boca de forma golosa. —Quiere llegar a Goofport para matarnos, pero no sabe que ya está muerto. —No, no estoy muerto —protesté débilmente. Me di cuenta, asustado, de que arrastraba las palabras. —Y ustedes no están aquí. Esto es una maldita alucinación. —¡Ah, claro que estamos aquí! —replicó Green, desde el otro lado. Al volver la cabeza, en su dirección comprobé que el reverendo se había transformado en Ushakov, el capitán ruso del Sarenkivish. —Nosotros también estamos muertos, ¿sabes? —Estamos todos muertos por tu culpa. —Y tú vas a reunirte con nosotros dentro de muy poco —intervino Graves. Ya no estaba destripando gatos, sino que usaba su cuchillo para sacarse pedacitos de sus propias tripas, que se llevaba a la boca para masticarlas con deleite. —¿Quieres un poco? —Mis tripas rugieron, y mi boca se llenó de saliva. Aquella carne humana, caliente y sanguinolienta, tenía un aspecto tan... apetitoso. —Estiré la mano hacia él, pero Graves apartó el trozo que me ofrecía con un gesto burlón y me neó su dedo índice delante de mi rostro, como un metrónomo. —No, no, 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 no —dijo. —Si quieres un poco, tendrás que capturar la tuya. —Eso es lo que hacemos todos. —¡Es lo que hacemos! —Todos, gritaron en coro green y Ushakov. Junto a ellos caminaba el marinero que había querido violar a Lucía en Canarias, pero estaba tan cubierto de emo de colores que casi no se podía adivinar su forma. El hongo ya había devorado su lengua, y no podía hablar, pero sus gestos eran inconfundibles. El tipo meneaba la pelvis de forma grosera, mientras que con una mano sujetaba un trozo de carne humana que se llevaba a la boca y lo masticaba. Cada vez que mordía, un par de piezas dentales se desprendían y quedaban tiradas sobre la arena del camino, como pequeñas perlas empapadas de sangre. —¡Ugh! Váyanse al infierno —maldije con voz pastosa. —Todos váyanse al maldito infierno, hijos de perra. —¿Y dónde crees que estás tú? —susurró green en mi oído. Estaba montado sobre la mula y me tomaba de forma cariñosa la cintura, como si fuéramos amantes, mientras sostenía su biblia delante de mis ojos. —Mira lo que pone en el libro, y arrepiéntete de tus pecados, porque tú ya estás muerto. —¡No! —rugí, y le propiné un codazo, pero mi brazo atravesó el aire porque green ya había desaparecido junto con todos los demás. Temblando de pánico y de algo más, desenrosqué la botella de Cladoxpan para darle un trago. La incliné sobre mi boca, pero no salió ni una gota. La botella estaba vacía. Me quedé mirándola, como si en vez de un termo de metal sostuviera en mi mano el brazo de un alienígena. Estaba vacía. No me lo podía creer. Levanté la cabeza y observé la posición del sol. El astro ya tenía un color anaranjado y comenzaba a ponerse. Era mucho más tarde de lo que yo pensaba. Había perdido por completo la noción del tiempo. —Es el final. Ahora sí que es el jodido final. Con dedos torpes comencé a pelearme con los cierres de la alforja para sacar la pistola. Tenía que hacerlo, mientras aún tuviera un ápice de control sobre mí mismo. Un gruñido sonó desde dentro de la alforja y me detuve. Era lúculo y sonaba aterrorizado. Mi gato estaba muerto de miedo. Me temía a mí, o más bien aquello en lo que me estaba convirtiendo. Mi mano estaba cubierta de una fila de tela de arañas de venas. Aún no habían reventado, pero dentro de muy poco comenzarían a estallar. De repente me acordé de que la pistola estaba sujeta en el cinturón. Con un gesto torpe me giré y la saqué de su funda. Mi mirada era turbia y no podía ver bien. La levanté a la altura de mis ojos para comprobar la posición del seguro. Dos disparos. Primero el gato y después tú. Rápido y limpio. La mula dio un saltito para sortear una bicicleta aplastada en medio de la calzada. Y la pistola salió despedida de mis manos. No, 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 no. Gruñí, retorciendo los labios. Pero era incapaz de hacer nada más. Las riendas colgaban del cuello de esperanza. Oscilantes. Y no podía detener al animal. Mis músculos se contraían en una especie de baile de zambito macabro. Y yo había perdido el control de mi cuerpo. Así que continuamos la marcha. Mientras la vereda que quedaba tirada en medio del camino. Con su cañón negro apabonado reflejando los últimos rayos del atardecer. Caían sobre nosotros. Había fallado. Les había fallado a todos. No había sido capaz de salvarme a mí. Y mucho menos de salvarlos a ellos. Al lúculo. Que se debatía enfurecido dentro de una alforja cerrada que alicanto. Tratando de escapar. A Víctor. A Víctor que siempre había actuado de manera fiel y leal jugándose la vida por mí. A Lucía. A Lucía. 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 Luz. Y entonces. Una enorme ola negra comenzó a precipitarse sobre mí. Como un maremoto de inconsciencia. Anegando todos mis sentidos. Y la oscuridad. Finalmente me alcanzó. Capítulo 42. Dauven. A veinte kilómetros de Guthport. Virgen de Alcázan. Qué olor tan más espantoso. Gimió Víctor mientras se tapaba la nariz. Pues eso no es nada. Replicó Mendoza alegremente. Ya verás cuando lleguemos al vertedero. Está a menos de dos kilómetros. Pasa de Saloma. Allí la peste es de verdad insoportable. El convoy rodeaba lentamente por una carretera en mal estado que serpenteaba entre construcciones abandonadas. Era una caravana de una docena de vehículos, formada por dos blindados que abrían y cerraban la marcha. Y diez camiones de basura con la cabina reforzada mediante barrotes de hierro. Guthport se deshacía de esos residuos de un vertedero situado a pocos kilómetros de la ciudad. No de todos evidentemente, ya que la mayor parte se arrojaban al mar, pero sí de aquellos más tóxicos y contaminantes. Incluidos los cadáveres de los silotas que fallecían en el gueto de los dos muertos que se derrumbaban por los hongos demasiado cerca del muro. Nadie quería sufrir una epidemia a causa de la putrefacción de cientos de cadáveres. Así, aquel convoy lamentable había salido de la ciudad al caer la tarde. A través del sistema de compuertas del muro. Tras atravesar lentamente la multitud de no muertos que rodeaba la ciudad mediante el sutil método de empujarlos a los lados de un Dull Dosser, debía de haber unos cien mil cadáveres vivientes tratando de encontrar una posible entrada. La caravana se había alejado a la mayor velocidad posible para evitar que parte de ellos, los no muertos, la siguieran. Eso era fácil, ya que la carretera estaba despejada por expediciones anteriores. Y además, el estado general de los seres cadavéricos era más bien lamentable. De ninguna manera podían competir con la velocidad de los vehículos, ni siquiera los que estaban más frescos. Cuando Princhenko le contaron que los no muertos estaban siendo devorados por hongos y líquenes, el ucraniano no se lo creyó. Tan solo cuando lo vio con sus propios ojos pudo dar fe de que aquello era real, y de que sabrían un montón de interesantes variables. Pero antes era necesario hacerse con el control de Gulfport y de las reservas de Claduxpan, o todos los hilotes estarían irremediablemente condenados antes de llegar al siguiente nivel. —¿Estás seguro de que llevamos el cargamento con nosotros? —preguntó a Mendoza, por tercera vez desde que habían salido. —No lo sé, güero, no lo sé —replicó el otro molesto. —Hasta que sacamos una tonelada de basura y cadáveres encima no lo sabremos. —Pero si de algo estoy seguro es de que los justos jamás nos han fallado. Y no creo que esta vaya a ser la primera vez. —Víctor asintió y comprobó el seguro de su arma. La tensión dentro del convoy era evidente. El asalto definitivo a la ciudad estaba previsto para la noche siguiente, y a menos de 24 horas de jugarse el todo por el todo, los hilotas y sus aliados estaban realmente nerviosos. Jamás habían conseguido madurar un plan hasta aquel punto. Incluso la red de chivatas de Grimm parecía estar dando palos de ciego. El reverendo sabía que algo se estaba cosiendo dentro del gueto, pero no sabía qué era ni cuándo iba a ser. La única pieza que faltaba en el puzzle era la reserva de Claduxpan que se suponía que estaba oculta dentro de aquellos camiones. En cuanto la tuvieran en sus manos, la ira de los justos podría desatarse sobre la ciudad blanca. El convoy subió trabajosamente a la loma. Al llegar a la cima se detuvo, en el fondo de una hondonada. Unas montañas de desechos medio carbonizados se consumían lentamente en una hoguera que no se apagaba desde hacía meses. Un grupo de una docena de no muertos errantes vagaban aquí y allá entre los restos, perdidos en medio de aquel paisaje lunar. El blindado que iba en cabeza pegó un acelerón y se internó entre las bogatas, con un par de tiradores asomados por las cascotillas. Sin detenerse ni un segundo, se acercaban los no muertos y les deserrajaban una ráfaga de balas antes de irse por el siguiente. Antes de que Víctor pudiera darse cuenta, habían asegurado todo el entorno. —Ahora son pocos, y es muy fácil —explicó el conductor del camión, un hindú entrado en años y en carnes. Hace tiempo tardábamos varias horas en poder acercarnos para aparecer con seguridad, y además, se gastaban un montón de munición. —Hazle caso a Apu, ¿quieres? Es uno de los habitantes del gueto más antiguos. Lleva casi dos años haciendo esta ruta y sabe de lo que habla —intervino Mendoza. El hindú hizo un gesto modesto y levantó el brazo mientras le mostraba a Víctor una deslumbrante y blanca sonrisa. En su antebrazo se veía la huella de una vieja herida. —Haz año y medio —explicó. —Casi no lo cuento. Habían unos doscientos podridos aquí y uno de esos cabrones consiguió colarse dentro de la cabina. —Pero salimos adelante. —Como siempre. Víctor se le quedó mirando pensativamente. Aquella gente no dejaba de sorprenderle. Pese a todas las circunstancias y las dificultades, pese a vivir una existencia esclava y miserable, aún seguían teniendo una enorme alegría de vivir. Eso era admirable. —¿De verdad te llamas Zabu? —le preguntó Zumbón. —Es una historia muy larga —replicó el otro, haciendo un gesto con la mano. —Mi verdadero nombre tiene demasiadas consonantes para que, bueno, no ha nacido en Sri Lanka. —Puede imaginármelo —dijo Víctor, volviéndose hacia Mendoza. —Bien, ¿y ahorra qué? —Ahora a trabajar de basureros. —¿Carnal? —contestó, mientras el camión se colocaba en posición. —Hay que mancharse las manos. Los camiones colocaron sus bolquetes en torno a un hoyo y fueron descargando por orden su pestilente carga. En medio de desechos médicos y basura podrida, Víctor adivinó la presencia fugaz de brazos, piernas y cabezas que desaparecían con rapidez entre las llamas de la hoguera que rugía en el fondo. El olor a carne y pelo quemado era acre y penetrante. —Bien, ahora con calma y tengan cuidado —gritó Mendoza haciendo un gesto. Un par de hilotas se encaramaron en uno de los bolquetes haciendo caso omiso del terrible olor que desprendía. Armados con linternas se metieron en su interior y asomaron al cabo de un rato. —Están en el fondo, sujetos con cables de acero. —Hay barriles, una docena de ellos por camión —gritaron por encima del ruido de los motores, pero sacaban uno con gran esfuerzo. —Bien, perfecto —curmuró Mendoza, que abrió la tapa del barril con la punta de su cuchillo. —Veamos qué hay aquí dentro. Nada más destapar el barril, el penetrante y característico aroma del cladoxpan impregnó la atmósfera. Los hombres sonrieron y se acercaron al barril, con expresión ansiosa. Unos cuantos incluso tenían los ojos vidriosos y no podían apartar la mirada del líquido lechoso. —Gato. El hindú del camión chasqueaba la lengua mientras trataba de tragar saliva. Las manos le temblaban como un alcohólico. —Un traguito. —Creo que nos lo hemos ganado, ¿no? El mexicano los miró ceñudo, pero asintió ligeramente. —Un vaso por cabeza. —Ni una gota más, entendido. Los silotas aullaron y se congregaron en torno al barril. Víctor se apartó un poco para que pudieran beber a gusto. Se fijó en que los hombres tendían a apurar su vaso a grandes tragos, de manera golosa, mientras que las mujeres bebían a tragos lentos y comedidos, y algunas incluso dejaban una parte para después. El ocraniano sonrió. Estaba seguro de que a su amigo el abogado se le habría ocurrido algún comentario jocoso sobre aquello y que ambos tendrían que haber hecho un esfuerzo para no reventar a carcajadas. Habrían estado en una esquina, con los ojos llorosos y la boca contraída, tratando de sofocar las risas, disfrutando de aquel pequeño detalle. Al pensar en eso sintió una enorme punzada de dolor. Aún no había aceptado su pérdida, y estaba seguro de que tardaría mucho en asumirlo. El ucraniano era un hombre duro. Había perdido a muchos amigos en Chechenia, en la guerra, y más tarde a su mujer y su hijo, quienes habían desaparecido en medio del caos de la pandemia. Todo eso lo había dotado de una gruesa piel de elefante, bajo la cual escondía sus verdaderos sentimientos. Pero estos sentimientos no desaparecían, sino que todavía estaban allí, y Víctor era consciente de que tarde o temprano tendrían que aflorar, pero también sabía que cuando lo hicieran, el dolor sería enorme, intenso y difícil de calmar. Pero mientras tanto, debía aguantar y soportarlo. Sobre todo por Lucía. La joven estaba absolutamente destrozada. Durante los primeros tres días, habían albergado muchas esperanzas. Sabían que el antiguo abogado era un enorme hombre de muchos más recursos de lo que él mismo admitía poseer. Confiaban en que su vagón fuera uno de los que se descargaran más cerca de la ciudad, y que desde allí encontraran un medio para volver a Gulfport. Aunque ningún deportado lo había logrado con anterioridad. Sabían que era posible. Pero ya habían pasado siete días desde la deportación, y no había ni el menor rastro de él. Incluso, aunque estuviera todavía con vida, su reserva de Cladoxman tenía que estar en las últimas. Strangard deshabía dado la terrible noticia de que Green lo había inoculado al virus como parte de su condena de destierro. O al menos, eso anunciaba el periódico local. No, definitivamente, ya no quedaba esperanza. Bien, ya ha bebido todo el mundo. Hora de irnos, gritó Mendoza. Los silotas, visiblemente relajados tras beber el medicamento, se aseguraron de que los barriles cargados de la preciosa mercancía estuviera bien asegurada dentro de cada camión. Después, se encaramaron en sus vehículos y el mexicano dio la orden de iniciar la marcha. La caravana comenzó a sumir la cuesta de la colina, alejándose de la hondonada donde ardían los desperdicios y los cadáveres de la ciudad. De repente, uno de los silotas apretujados con Mendoza y Víctor en la cabina señaló a lo lejos. —¿Qué es eso? —preguntó con los ojos como platos. A Víctor se le escapó una ristra de palabrotas en ruso, mientras Mendoza se santiguaba dos veces en rápida sucesión. El conductor hindú del camión pegó un frenazo, asustado, y toda la columna se detuvo de inmediato. Sobre la colina, una mula con un cuerpo desmadejado en su lomo trotaba alegremente hacia la caravana. Capítulo 43 Víctor saltó del camión un segundo antes de que éste se detuviera por completo y echó a correr hacia la mula. Sabía que tenía que ser él. Lo sabía. Cuando llegó junto al animal se detuvo jadeando. El jinete estaba caído de bruces sobre el cuello de la mula, y tenía las piernas atadas a unos cordeles a un par de alforjas destrozadas sujetas en el lomo del equino. De no ser por aquella sujeción de fortuna, habría caído sin remedio al suelo. Algo rebulló dentro de una de las alforjas, profiriendo un maullido que el ucraniano le sonó muy familiar. A Princhenko se le iluminó el rostro y avanzó la mano hacia la alforja. De repente, el cuerpo derrumbado sobre la mula soltó un gruñido aterrador. Víctor se quedó completamente paralizado por la impresión. El cuerpo situado sobre la mula sirguió torpemente, y miró al ucraniano con una expresión perdida y apagada, que le era terriblemente familiar. Su piel estaba cubierta de miles de pequeñas venas a punto de explotar, y tenía una palidez cadavérica. —¡No, joder! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡Vamos! —¡Apártate de eso! —gritó Mendoza a su espalda, mientras trataba de recuperar el resuello. El mexicano había subido corriendo a la colina detrás de Víctor y acababa de llegar junto a él. Al ver lo que había sobre la mula, desenfundó su arma y la martilló ruidosamente. —¡Acabemos con esto de una vez! —murmuró mientras apuntaba cuidadosamente. —¡No! —gritó Víctor. —¡No lo hagas! ¡Mirra sus venas! —Sí, están hinchadas, como las de todos esos monstruos —replicó Mendoza, sin entender demasiado lo que quería decir el ucraniano. —¡Sí! ¡Pero no han reventado todavía! Prenchenko le sujetó por una manga y le hablaba rápido con urgencia. —¡Aún nos ha completado la transformación! ¡Todavía podemos ayudarle! —¡Si aún no se ha transformado, no le falta mucho! —replicó Mendoza, caústico. —¡Dime cómo quieres ayudarlo! —¡Con el Cladox Pan! —replicó Víctor muy serio. —¡Una dosis masiva! ¡Podría funcionar! —¿Sabes que no podemos prescindir de qué tenemos? —contestó Mendoza dubitativo. —En pocas horas vamos a comenzar una revolución, y vamos a necesitar hasta la última maldita gota. —¡Mendoza! ¡No mejores! —replicó Víctor, con una nota amenazante en su voz. —Tienes varios miles de lictoros aquí mismo, y solo necesito tres o cuatro de ellos. ¿Vas a dármelos por las buenas, o tendrás que romperme otro par de costillas para convencerte? —Bien, está bien, güero. Tranquilo. Mendoza levantó las manos conciliador. —Toma lo que necesites, pero se lo vas a dar tú. Yo no pienso acercar ni un dedo a esa boca rabiosa. Como si se lo hubiera comprendido, el ser situado sobre la mula emitió un gemido amenazador mientras estiraba las manos hacia el mexicano. Víctor, sin hacer caso, corrió hacia el primer camión y agarró por el pescuezo a dos hilotas que estaban mirando la escena a unos cuantos metros. Tras un par de minutos, volví a subir la colina con los hilotas, que le ayudaban a rodar uno de los barriles llenos de escalado span. —Dime cómo pretendes hacérselo beber —preguntó Mendoza. —No creo que acepte una copa. Ya me entiendes. —Lo arremos mediante el buen y viejo método del ejército soviético —replicó Víctor, mientras ponía el barril de pie y sacaba la tapa superior en la punta de su cuchillo. —Si no puedes hacer algo por las buenas, porreba con la fuerza, bruta. —El ucraniano se acercó por detrás del jinete, y antes de que le diera tiempo de reaccionar, lo sujetó mediante una llave de judo. Al mismo tiempo, los dos hilotas, uno por cada lado, cortaron las correas y lo mantenían sujeto a la mula. Aprovechando el impulso, Víctor le dio un empujón y le hizo caer de cabeza dentro del barril. Al principio se sacudió furioso, pero el ucraniano le sujetó la cabeza debajo del líquido con una mano de hierro, mientras con la otra, le hacía un placaje en la espalda. Cuando el jinete no pudo aguantar más la respiración, comenzó a tragar. Entonces, el ucraniano le levantó la cabeza tirándole del cabello, y después de unos segundos volvió a metérsela de lleno en el barril. Brinchenko repitió esta maniobra una docena de veces, con el furor implacable de un interrogatorio. En cada una de las ocasiones conseguía hacerle tragar una cantidad de Kledoxpan cada vez mayor. Finalmente, las convulsiones comenzaron a cesar y su cuerpo se relajó. Víctor, por fin satisfecho, lo apartó del barril y lo tumbó con delicadeza en el suelo, al lado de la mula, que los miraba con ojos sorprendidos. —¿Y ahora qué? —preguntó Mendoza. —Ahorra solo que desperrar —contestó Víctor tratando de aparentar más calma de la que realmente sentía. —Y supongo que cruzar los dedos para que todo vaya bien. Lo primero que noté, cuando abrí los ojos, fueron unas náuseas muy potentes. Había un olor insoportable en el aire, y sentía los pulmones encharcados, como si hubiera estado a punto de ahogarme. Estaba tumbado boca arriba, y alguien me había puesto una manta por encima. Ya había anochecido y las estrellas tilitaban débilmente en el firmamento. La luz de un puñado de enormes hogueras alumbraba por un lado y me permitía distinguir una serie de figuras entre las sombras. Me incliné hacia un lado y estuve vomitando lo que a mí me pareció una eternidad. Tenía la madre de todos los dolores de cabeza latiendo me entre las sienes, y en general me sentía como si estuviera padeciendo una de las resacas más monstruosas de la historia. Pero estaba vivo. Estaba vivo. Vivo. La inmensidad de aquella noticia me sobrecogió. De alguna manera había escapado de la muerte o de los no muertos. Solamente por un suspiro. Estaba débil. Molido. Y cansado como pocas veces en mi vida lo había estado. Pero no me iba transformado en una de esas cosas. Vaya. Virre a quien se ha dignado a despertarse. Dijo una voz conocida a mi espalda. Lo habría hecho más tarde, pero este sitio apesta. Seguro que... Has sido tú, ¿no? Repliqué mientras me sentaba haciendo un esfuerzo. Víctor y yo nos hundimos en un prolongado abrazo. El ucraniano suspiraba de alivio y yo temblaba de forma incontrolable. Mientras mi cuerpo trataba de redactarse a la vida. Te he dicho un montón de veces que no te vayas por ahí sin mí. Me expetó el ucraniano bromista. Ya ves que casi consigues que te maten. He estado muy cerca. Repliqué Zumbón. Pero no te habría gustado el viaje. No había ni un solo bar abierto en todo el camino, amigo. Un par de hilotas se acercaron y comenzaron a susurrar entre ellos. Mientras me señalaban. Al cabo de un rato se acercaron medio docena más para contemplarme. Unos cuantos se santiguaban y me miraban con una expresión extraña e irreverente mientras hablaban entre ellos. ¿Qué diablos están diciendo? Preguntó Víctor confundido. El cerrado acento puertorriqueño de aquellos hombres se les hacía algo incomprensible al ucraniano. Es un versículo de la Biblia. Dicen algo como... Descendió a los infiernos y resucitó de entre los muertos. Contesté mientras el cansancio me sumergía de nuevo en el sueño. ¿Creen que es una señal? Igual que la mula. ¿Creen que eres el Mesías? Preguntó Víctor incrédulo. No, no seas idiota. Repliqué adormilado. No soy ningún Mesías. Pero si creer eso hace que sea más fácil derribar ese falso Mesías que vive en Goofport, me voy a poner la túnica blanca si es necesario. No hará falta. Contestó Víctor mientras me ayudaba a incorporarme. En menos de veinte horas el gueto se alcerrá en armas. Vamos a acabar con Creen y su gentuza de una vez. ¿De qué coño estás hablando, Víctor? Pregunté. Era mi turno de estar confundido. Te lo explicaré en el camino. Víctor, contestó el ucraniano. Ahora tenemos que irnos de aquí. Me subieron en la cabina de un camión mientras el resto del convoy encendía los motores. Ya era noche cerrada y los hirotas estaban un poco nerviosos ante la posibilidad de tener un mal encuentro en la oscuridad. Víctor se upó conmigo el camión y la caravana echó a rodar. Te presento a Carlos Mendoza. Me dijo y me señaló a un mexicano alto, moreno y fornido que me miraba con cara de muy pocos amigos. No hagas caso de nada de lo que te diga, aunque es un gruñón y por su culpa me han roto la nariz. En el fondo, Carreo que no es un mal tipo. Es el líder de toda esta gente. Sí, ya nos conocemos. Así es. El abogado del puente de Gulfport. Sí, lo recuerdas, ¿eh? Dije mientras detendía la mano. Vaya, vaya, sí que tú eres el novio de la cachupina, replicó, sin hacer el menor ademán de saludarme. He de reconocer que eres duro de pelar. Eres el primero que vuelve del páramo. Aunque te ha ido por poco la vida en ello. Simplemente he tenido suerte, ¿sabes? Dije, mientras bajaba la mano. Si no hubieran estado aquí, no habría durado ni media hora más. Me volví hacia Víctor. Que me miraba con los ojos llenos de orgullo. Parecía un padre viendo cómo su hijo aprende a montar en bicicleta. A todo esto, ¿qué diablos haces aquí, Víctor? ¿Qué está pasando? El ucraniano empezó a explicarme todo lo que había sucedido en mi ausencia. Desde que nos habíamos separado en el ayuntamiento. Mendoza se unió a la conversación de Malagán al principio. Pero cada vez más emocionado a medida que me iba desgranando sus planes. El levantamiento del gueto era una obsesión para él. Su plan más preciado. Ya estaba pocas horas de llevarse a cabo. Cuando estábamos a menos de cinco kilómetros de Gulfport, de repente, el conductor del camión dio un frenazo. El blindado que abría a la marcha se había detenido y sus tripulantes asomaban por la ventanilla. En el cielo, a lo lejos, una mancala roja subía en el aire, seguida de otras dos más. ¿Qué pasa? Pregunté. ¿Qué significa eso? El mexicano nos miró. Su rostro habitualmente tranquilo. Estaba pálido y demudado. Es el gueto. Contestó sin poder controlar la furia. Es la señal de emergencia para una redada. Los verdes entraron. ¿Qué tan mala es la situación? Preguntó Víctor. Malísima. De alguna manera han descubierto nuestros planes y han adelantado los suyos. Mendoza sujetó el walkie-talkie y dio orden a la columna de avanzar a toda velocidad, antes de volverse de nuevo hacia nosotros. Prepárense para pelear, si es que llegamos a tiempo. La liquidación del gueto ha comenzado. Capítulo 44 Alejandra, necesitamos más trapos, dijo Lucía. Y unas cuantas botellas vacías. Se nos están acabando. La mexicana se levantó y se acercó hasta una caja situada al fondo de la sala donde ellas dos y otra media docena de personas se afanaban preparando cocteles morotop. Cogió un fajo de tiras de trapos de algodón y un carrito lleno de botellas de cristal vacías y volvió con ellas a su puesto junto a Lucía. Todo el gueto estaba lleno de pequeños talleres como aquel, donde los silotas se preparaban para el inminente asalto al muro del gueto. En algunos como aquel, se preparaban cocteles morotop y en otros se habían montado rudimentarias fábricas de munición. Pero estaba por ver su fiabilidad en el fragor del combate. Víctor tenía razón, pensó Lucía. Mira, casi no tenemos armas. Si no lo conseguimos a la primera nos aplastarán como a chinches. El buen humor de la muchacha había desaparecido por completo y en su lugar se había instalado una negra nube de amargura que no la abandonaba ni un solo momento. Los primeros dos días en el gueto los había vivido con excitación, permanentemente asomada sobre la muralla exterior, odiando el horizonte en busca de la menor señal de alguien volviendo a Gulfport. Se había pasado tanto tiempo encaramada en la valla, sin que le importara la lluvia constante ni los no muertos que rugían bajo ella a pocos metros, que por un momento Princhenko y Alejandra sacaron que la joven estaba a punto de perder el juicio. Solo se bajó de la muralla cuando Mendoza se lo ordenó de forma tajante. Su presencia allí era un reclamo para las patrullas de la milicia de Green y en cualquier momento podían atraer preguntas incómodas. Preguntas que nadie quería responder a pocos días de que el gueto estallara en llamas contra sus opresores. La excitación del principio se fue marchitando, al igual que sus esperanzas, a medida que los días iban pasando. Aunque no quería reconocerlo, sabía perfectamente y estaba consciente de que a cada hora que pasaba las posibilidades de que él regresara eran menores. No se trataba tan solo de los peligros del exterior, incontables y desconocidos, ni de la infección que sabía que corría por sus venas, sino de algo mucho peor. No tenía la certeza plena de que no lo hubiera matado nada más bajar del tren. Esa era una pesadilla de la que despertaba todas las noches. Entre gritos y después, lo único que podía hacer era acurrucarse en su camastro, temblando y esperando a que la débil luz de la mañana le indicara que había llegado un nuevo día. Otro día sin noticias suyas. Su cara, abotargada y con profundas ojeras, indicaba el infierno que estaba pasando. Había dejado de comer y se sentía como un cuerpo sin vida, ajena a todo y a todos. Finalmente, Alejandra se había plantado delante de ella una mañana y la había sentado en una de las líneas de producción. Niña, necesitas ocupar tu cabeza en otras cosas, la había dicho. Hazlo o te volverás loca por el dolor. No eres la primera que ha pasado por esto. Y tampoco serás la última. La gente lo enfoca de dos maneras distintas. O tratas de digerir ese dolor y transformarlo en algo pequeño y manejable, o dejas que ese dolor crezca tanto que al final te aplasta debajo de ti y no te deja respirar. Tú has cogido ese segundo camino, y créeme, solo conduce a una vida gris, triste y sin futuro. Tienes que seguir adelante. No quiero seguir adelante, se había limitado a decir Lucía. No sin él. Seguirás. Claro que lo harás. Alejandra le dio un apretón afectuoso en el brazo y le levantó el mentón para mirarla directamente a los ojos. Tienes que seguir. Por ti y por todo lo que representaban los dos juntos. Por él y por su recuerdo. Pero sobre todo, tienes que seguir porque no puedes abandonar. No a estas alturas. El futuro está muy cerca. Mira, esta pesadilla va a acabar tarde o temprano y entonces el mundo será un lugar muy grande para muy poca gente. Y tú tienes que llegar hasta allí como sea. Así que siéntate y empieza a fabricar los pinches molotovs como si te fuera la vida en ello. Deja la mente en blanco, si es necesario. Piensa en cualquier otra cosa, pero lucha por vivir. O nada de lo que hayas hecho hasta ahora, por ti misma o con él, tendrá ningún sentido. Lucía había bajado la cabeza y había comenzado a trabajar en silencio, tragándose las lágrimas y guardando el dolor en un cajón muy profundo y enterrado en su corazón. Pronto descubrió que el trabajo mecánico de la línea le ayudaba a mantener la cabeza a flote y aunque no le permitía olvidar, al menos, estaba ocupada. Y aquello era lo que más necesitaba en aquel momento. —¿Cómo pretenden abrir un hueco en el muro? Le preguntó Alejandra mientras rellenaba con cuidado una de las botellas con medio litro de gasolina y virutas de jabón potásico. —No tengo ni idea —replicó la muchacha. —Es un secreto que solo saben unos cuantos. Se rumorea que en uno de los sótanos se están juntando enormes cantidades de fertilizante y Dios sabe qué cosas más para fabricar un explosivo muy potente. Pero no sé si sea cierto. Miró a los lados cautelosamente antes de seguir hablando. —Las paredes pueden oírnos. —Espero que esto funcione, sea lo que sea, porque... La joven se interrumpió de golpe. Habían sonado un par de disparos aislados. Todo el mundo en el taller levantó la cabeza a las armadas. Y de repente, una ráfaga larga sonó de nuevo, con el tableteo cruzado de varios fusiles de asalto de fondo. —¿Qué demonios está pasando? —preguntó Lucía, la armada. —No lo sé, pero no es bueno. Alejandra pegó un salto y abrió con cautela una de las ventanas del piso superior de la casa. Las ventanas estaban casi cerradas acá al canto, para impedir que nadie viera lo que sucedía en el interior. Así que tuvo que luchar durante un rato con los cierres hasta que consiguió abrir la hoja de guillotina. Asomó la cabeza al exterior y casi al instante volvió a meterse dentro de toda velocidad. —Toda la calle está llena de verdes y milicianos —gritó a la armada. —¡Y traen camiones! ¡Docenas de ellos! —¿Cuántos son? —preguntó un hombre alto y chupado, con una incipiente calva en medio de una madeja de rizos negros, mientras se metían en el cinturón un par de cócteles molotov de la caja. —No lo sé, pero son muchísimos, más que nunca. Deben de haber enrolado a milicianos adicionales porque están por todas partes. —¿Qué vamos a hacer? —murmuró una mujer asustada. —Gato y la mayoría de los líderes están fuera de la ciudad y no queda casi nadie que pueda coordinar a los grupos. —Tendremos que actuar por nuestra cuenta, entonces. Lucía se quedó sorprendida a oír que aquellas palabras salían de su boca, pero al mismo tiempo sintió una sensación de paz interior como no había sentido en muchos días. Quería tomarse la justicia por su propia mano, joder a aquellos que habían destrozado su vida, que compartieron un poco de su dolor. —¿No hay manera de lanzar una señal? —preguntó. —Sí, un juego de bengalas rojas —contestó Alejandra. —No sé dónde están, pero estoy segura de que alguien se encargará de eso de un momento a otro. —Bien, pues encarguémonos de repartir unos cuantos de estos —dijo Lucía arrastrando un cajón lleno de hasta el tope de cócteles molotov. —Y el primero de esos malnacidos, que asome la nariz delante de nosotros, que rece que lo sepa. Cargaron los cócteles a las mochilas que tenían preparadas y salieron a la calle. Por todas partes sonaban disparos, gritos y el sonido de cristales y maderos rotos. Los verdes se estaban empleando a fondo para limpiar los reductos más duros del gueto, y ya no tenían que disimular. Aquella era la gran limpieza, y los que se resistieran debían de ser eliminados sin compasión. Las máscaras habían caído. Un par de explosiones acudieron a la calle. De repente, el tableteo de armas de fuego alcanzó un paroxismo demoníaco, y una enorme bola de fuego se elevó en la otra punta del gueto, en medio de un rugido devastador. —¡Les están haciendo frente! —rugió el hombre alto levantando un puño. —¡Eso que suenan son cuernos de chivo! —¡No los M4 de los verdes! —Tenemos que darnos prisa —le surgió Alejandra. —¡No creo que tengan munición para sostener este tiro durante mucho tiempo! —¡Necesitarán toda la ayuda posible! —¡Dividámonos en varias direcciones y repartamos los molotov! El pequeño grupo se dispersó en las cuatro direcciones. Lucía y Alejandra se fueron con el mexicano alto, que parecía estar muy seguro de por dónde ir. El fragor del tiroteo era generalizado, y el cielo reflejaba el resplandor rojizo de una docena de incendios aquí y allá. Por todas partes corrían personas, muchas de ellas gritando asustadas, pero otras muchas provistas de una colección varió pinta de armamento y con una mirada de determinación en los ojos que no admitía discusión. —Cuando el ratón está acorralado en una esquina, se siente capaz de atacar al león —murmuró Lucía entre dientes. —¿Qué dices? —preguntó Alejandra. —Nada —contestó Lucía, sintiendo que un torrente de furia fría y dura como el hielo le inundaba las venas. —Repito algo que solía decir —bueno, algo que solía decir él. —Ya sabes. —Bien, me lo contarás más tarde. La mexicana le tiró del brazo. —Ahora, tenemos que darnos prisa. —¡Corre! —Se oyó un chirrido de neumáticos cuando un camión pesado dobló a la esquina, con un grupo de milicianos verdes encaramados en su caja abierta. Habían sustituido la estrella blanca del ejército americano por la cruz verde de Green y avanzaban a toda velocidad, arrollando a las personas que se cruzaban en su camino. El conductor sonreía de forma sádica y así girar la dirección para embestir con las defensas reforzadas del camión a las personas que no eran lo suficientemente rápidas para alejarse de su trayectoria. —¡Apártense, muchachas! gritó el mexicano alto que las acompañaba mientras sacaba un molotov de la caja y se plantaba en medio de la calzada con el artefacto oculto en su espalda. El hombre encendió el molotov con un mechero de forma que el conductor del camión no pudiera verlo y se quedó quieto, a pie firme, en medio de la calle, haciendo gala de un valor casi suicida. Al verlo, el del camión no frenó, sino que aceleró con expresión feroz. El mexicano aguantó quieto con los labios apretados y la mirada alerta hasta que el camión estuvo a menos de tres metros de él. Entonces, en un salto prodigioso, se lanzó hacia un lado mientras arrojaba el cóctel molotov a través de la ventanilla abierta de la cabina del camión, que quedaba a menos de un metro de distancia de él. La botella reventó dentro de la cabina formando una inmensa bola de fuego que envolvió de inmediato al conductor y a su acompañante. El camión zigzagueó por la calzada, con las llamas saliendo por las ventanillas, mientras los milicianos de la caja tenían que agarrarse con fuerza para no salir despedidos. Finalmente, el vehículo pesado se empotró contra el porche de un edificio con un estruendo enorme de hierros retorcidos y madera rota. Los soldados de la caja posterior salieron proyectados como balas de cañón en todas direcciones, y la mayoría se estrellaron contra los restos de la casa. Los que no se desnucaron con el golpe se ensartaron en los maderos rotos de la fachada y cayeron en medio de las llamas que comenzaban a devorar la estructura. Al cabo de unos segundos, de entre las ruinas solo se oía el rugido del fuego y los aullidos de dolor los que agonizaban. —Esto está listo —dijo el hombre alto, como si hablara de algo cotidiano. —Vámonos de aquí. Recogieron las mochilas y continuaron bajando por cara y hasta llegar a la siguiente intersección. En una de las casas de la esquina se habían trincherado un grupo de hilotas que hacían fuego graneado sobre los milicinos que trataban de atravesar el cruce. Sobre el suelo yacían los cadáveres de más de una docena de soldados de Green. Abatidos por los disparos, los milicinos supervivientes se habían refugiado detrás de sus vehículos y respondían a los disparos de los hilotas con sus rifles de asalto. Su potencia de fuego era muy superior, pero los hilotas estaban bien protegidos dentro de la casa y la situación había llegado a un punto muerto. De repente, asomó por una boca calle un homie. Blindado con una ametralladora M2 de 50 milímetros sujeta al techo, el homie se detuvo a 50 metros de la casa y un tripulante apuntó la M2 contra la fachada de la misma. Los hilotes giraron su fuego hacia aquella amenaza, pero era demasiado tarde. La M2 rugió con cadencia perezosa y la fachada de la casa se disolvió en una nube de madera pulverizada, cemento y sangre. Cuando cesó el fuego, al cabo de unos segundos, no quedaba nada intacto en la planta superior de aquel edificio. —¡Esperen aquí! susurró el mexicano alto y encendió dos cocteles Molotov. —Esto va a ser muy fácil. Con uno de ellos en cada mano comenzó a avanzar hacia el homie, bien pegado a las paredes de la acera, contraria para evitar ser detectado por la notación del vehículo. De repente, un miliciano lo vio y dio la voz de alarma. El mexicano, al verse descubierto, lanzó un alarido de guerra y comenzó a correr hacia el vehículo, mientras levantaba el primer Molotov por encima de su cabeza. Pero era demasiado tarde. La ametralladora rugió de nuevo. Las balas impactaron contra el cuerpo del hombre que tanta violencia le había dado y lo cerceraron por la mitad. Se detuvo en el suelo, o al menos lo que quedaba de él, como un muñeco de trapo. Y al caer, los cocteles Molotov se rompieron y derramaron todo el líquido incendiario sobre su cuerpo. Al cabo de un momento, tan solo era un montón de carne hirviendo en medio de una calzada. Lucía y Alejandra se miraron aterrorizadas, pero antes de que tuvieran tiempo de hacer ningún movimiento, otro homie apareció a sus espaldas. Las muchachas se giraron atrapadas entre dos fuegos. Lucía incendió con fiel a uno de los Molotov, pero el segundo homie pasó de largo a su lado y se dirigió directamente hacia el grupo de milicianos que les saludaban alborosados. De repente, el vehículo se detuvo y uno de sus tripulantes asomó por la escotilla superior. Los gestos de saludo de los milicianos se transformaban en gestos de terror cuando el tripulante del segundo vehículo apuntó su ametralladora pesada contra ellos y comenzó a disparar. Una lluvia de balas de alto calibre secó a los milicianos como un gigantesco as de luz. El primer homie estalló en una bola de fuego cuando las balas incendiarias de 50 mil metros penetraron en su depósito de combustible y le prendieron fuego. El tirador continuó haciendo fuego hasta que no quedó nadie que se moviera en la calle. La casa de madera y el vehículo incendiado ardían con fuerza e iluminaban de manera espectral a las docenas de cuerpos caídos en las extrañas posturas que podía imaginar Lucía. no eran nada naturales. La puerta lateral del homie se abrió y un soldado se asomó cautelosamente. Al verlo Alejandra no pudo contener un grito. ¡Strandgarn! El suco saltó como un resorte al oír el grito y estuvo a punto de disparar su fusil. Cuando vio a Alejandra y a Lucía asomándose del seto donde se habían ocultado soltó un suspiro de alivio. ¿Qué diablo están haciendo ustedes aquí? Preguntó. Casi les pego un tiro por el amor de Dios. ¿Y qué haces tú aquí? Preguntó Lucía a su vez. Hemos venido en cuanto hemos podido. Explicó el suco mientras bajaba el arma. Lucía observó que llevaba un brazalete blántico sujeto en su bíceps derecho. Nos enteramos de que la limpieza iba a empezar y decidimos que teníamos que hacer algo lo que pudiéramos para impedirse una masacre. Pero esto es mucho peor de lo que podía imaginar. No somos muchos pero estamos bien armados. Díganme ¿Dónde está Mendoza? Tengo que hablar con él. El gato está fuera de la ciudad contestó Alejandra. Iba por los barriles de Kladogspan. Maldita sea renegó el sueco. Precisamente ahora este condenado cabrón desaparece y el tipo rubio bajito el militar ruso ¿Dónde está? Se fue con él dijo Lucía y no es ruso es ucraniano lo sé lo sé le interrumpió Strangor entonces ¿Quién está al mando de sus fuerzas? No tengo ni idea contestó Alejandra con sinceridad queríamos llegar hasta el centro del gueto para enterarnos y para llevar todo esto señaló las pesadas mochilas llenas de cocteles Morotop andando no lo conseguirán de ninguna manera replicó Strangor el grueso del combate está en el centro y Crape se ha traído tropas reforzadas ha entrado con casi mil hombres en el gueto suban al homie procuraremos acercarnos todo lo que podamos y que Dios nos ayude las chicas subieron al vehículo y cuando estuvieron dentro del conductor se puso en marcha al pasar por el centro de la calzada el vehículo atropelló los restos incendiados del mexicano alto que estaba quedando reducidos a una momia carbonizada cuando un homie finalmente se alejó por la esquina de la calle delante de aquella que hacen llamas e hizo el silencio tan solo quedaron los caídos de los dos bandos mirándose los unos a los otros con los ojos vacíos con entonación a muerte capítulo 45 Malachi Graves se sentía feliz su vida nunca había sido fácil y de pequeño había tenido que escuchar innumerables veces como le llamaban basura blanca hijo de una madre soltera adicta al crack el pequeño Malachi había tenido que aprender a defenderse desde niño con la fuerza de sus puños y cuando fue un poco mayor con navajas primero y después armas de fuego pasar de las pandillas de la calle de la nación aria fue fácil el resto vino rodado lo cierto era que Graves llevaba toda su vida incluida la larga temporada en la cárcel rodeado por solamente violencia y había aprendido a disfrutarla de hecho le gustaba mierda vaya si le gustaba el informe psiquiátrico de la cárcel hacía una descripción muy detallada de la personalidad de Graves y de sus marcados raptos esquizoides unidos a una inteligencia por encima de la media pero eso a él le daba igual el dolor ajeno era lo que más le motivaba y el poder pero nada de lo que había vivido hasta ese momento podía compararse a lo que sentía en aquel instante de pie en medio de una calle en llamas del gueto de Blue Fount mientras sus hombres cazaban implacablemente hasta el último de aquellos negros y chicanos desgraciados porque mientras sus botas chapoteaban en un charco de sangre que salían de la cabeza de un hilota y las casas se derrumbaban a su alrededor en un infierno de chispas y maderos carbonizados Graves se sentía más vivo que nunca se sentía como si fuera un dios un dios de la guerra violento y destructivo y la sensación era tan potente y arrebatadora que casi lo mareaba iba a acabar con todos ellos aquella misma noche y no pensaba perdonar ni siquiera a los dos mil hilotas que le habían pedido el reverendo Green ya se inventaría después una excusa para justificarlo se resistieron demasiado reverendo no quisieron aceptarlo reverendo no se dejaron coger vivos reverendo que mas daba algo se le iba a ocurrir pero en aquel momento estaba tan borracho de sangre que solo un tipo de pensamiento le ocupaba la cabeza matar arrasar y mutilar causar el mayor dolor posible oye malachi dijo un abuso a su espalda era Seth Retz en su mano derecha me dicen por la radio que las calles de aquel lado están bajo control pero parece que tenemos algunos problemas en la zona del centro del gueto los negratas se están poniendo tontos y nos están disparando grapes bajó la mirada y contempló sus nudillos con el tatuaje hate juice escrito en ellos sin molestarse no ocultaron la sonrisa aquellos imbéciles del gueto le estaban dando la excusa que él necesitaba no pasa nada Seth dijo amigablemente iremos hasta allí a patear sus culos morenos a ver si aprenden de una puta vez quien manda aquí Seth Retz sonrió mostrando una dentadura irregular y podrida en la que le faltaban varias piezas él también estaba disfrutando de lo lindo con aquello hizo una seña al amplio grupo de milicianos y guardias verdes que rodeaban el vehículo de grapes y se sentó al volante del auto de grapes mientras su escolta subía a sus propios transportes con un rugido de motores la pequeña caravana comenzó a avanzar por las calles en llamas de plufont a su paso docenas de figuras corrían a esconderse entre las sombras grapes las miró despectivo ya se encargarían de ellas después primero había que eliminar a los que aún tenían a calles para enfrentarse a sus hombres una vez hecho eso el espinazo de la resistencia estaría partido por la mitad y el resto serían como corderitos aquellos imbéciles los justos se hacían llamar como si la justicia tuviera algo que ver con todo aquello en lo que grapes respectaba la justicia había muerto junto con el antiguo mundo arrasado por el apocalipsis ahora sólo imperaba la ley del más fuerte y él con el permiso de green lo era su convoy doble la esquina y de repente comenzaron a sonar disparos desde todas partes grapes oyó un hauchido de dolor a su lado el miliciano que ocupaba la torreta de 50 milímetros en su home cayó dentro del vehículo con la mitad de la cabeza reventada por un balazo una rávaga de ametrallador apunteó todo un lateral del vehículo y agritó los cristales reforzados con un reflejo una serie de bultos aparecieron por el lado interior de la puerta marcando los lugares donde habían impactado las balas si esta no hubiera estado blindada grapes habría quedado acrevillado en ese preciso momento el ario contempló la puerta estupefacto mientras uno de los vehículos de su escolta saltaba por los aires en medio de una bola de fuego dos hilotas se alejaron del lugar corriendo después de haber arrojado unos cocteles molotov pero cayeron acrevillados por sus hombres antes de poder alcanzar un refugio su ordenado convoy se había convertido de repente en un caos completo grapes sintió que las venas del cuello se linchaban de furia sed que todos los refuerzos vengan aquí inmediatamente vamos a joder a esos malditos imbéciles y que traigan un blindado pesado cagando leches el lugar teniente asintió y pronunció unas palabras por radio mientras grapes saltó del vehículo y fue organizando a sus hombres en una línea de fuego que les permitiera salir de la emboscada las balas repiqueteaban alrededor del ario pero este las ignoraba estaba demasiado furioso como para darse cuenta finalmente consiguió formar un semicírculo en una esquina de la plaza mientras los silotas se concentraban principalmente en el otro lado sus milicianos disparaban a siegas contra la oscuridad gastando munición como si estuvieran en un concurso de tiro no importaba tenían de sobra todo el jodido depósito de la marina de Goof porta a su entera disposición sin embargo el fuego de los silotas se iba reduciendo bastante y ya solo era un petardeo esporádico comparado con el huracán de fuego que estaban desatando sus hombres Grapes gruñó satisfecho sospechaba que los negratas estaban quedándose sin munición pero no quería arriesgarse de repente un home similar a los suyos pero sin la cruz verde de Green en el costado apareció por una de las bocacalles que desembocaban en la plaza el conductor pegó un frenazo tan sorprendido por el encuentro como los hombres de Grapes sin embargo reaccionó con prontitud y aceleró a toda velocidad mientras su tirador abría fuego contra su línea la pesada ametralladora de 50 milímetros perforó los blindajes laterales como si fueran latas de refresco y media docena de sus chicos cayeron retorciéndose de dolor en el suelo el home aceleró y desapareció entre las sombras como un espíritu malvado Grapes escrutó la noche con el ceño fruncido mientras trataba de seguir el rugido del motor el home se movía rápidamente de una esquina a otra aprovechando los charcos de oscuridad para ocultarse y evitar ser un blanco fácil cuando sus milicianos quisieron responder al fuego ya había desaparecido al otro lado de las casas desde dentro de los refugios de los cirotas se oyó un aullido de júbilo el líder de los verdes maldijo por lo bajo de alguna manera aquellos bastardos se las habían arreglado para apoderarse de uno de sus vehículos no podía ser otra cosa a no ser que tuvieran aliados en el otro lado del muro eso sería mucho más preocupante Grapes trató de adivinar quién iba dentro de aquel vehículo que en aquel instante hacía otra pasada pero estaba demasiado lejos y el destello de los disparos le desnumbraba el convoy de Grapes había detenido y era tan amplio que suponía un blanco fácil prácticamente todas las balas en su segunda pasada dieron en la diana y obligó a sus hombres a refugiarse detrás de los vehículos más blindados Grapes se arrepintió de no haber cogido los aparatos de visión nocturna que habían encontrado en el depósito militar ni en sus más delirantes pesadillas se le hubiera ocurrido que los negratas y los sucios chicanos ofrecieran tanta resistencia justo en aquel instante sintió temblar el suelo bajo sus pies doblando la esquina una pesada tanqueta Bradley llegaba rodando sobre sus cadenas mientras el asfalto se gritaba a su paso el blindado es aquí malachi Seth gritó exultante que avance y que acabe con esos pirados de una maldita vez gritó Grapes señalando las casas al otro lado el conductor del Bradley escuchó la orden y asintió poco acostumbrado a aquel vehículo hizo chirriar las marchas un par de veces antes de engranar la correcta pero cuando lo consiguió el pesado blindado comenzó a avanzar de forma y parabla hacia los silotas el homie se cruzó en su camino a la desesperada disparando casi a quemarropa los proyectiles de su ametralladora pero el blindaje de Bradley era demasiado grueso para que le afectara en ese preciso instante el conductor del Humvee cometió un error fatal y giró en un ángulo demasiado pronunciado para evitar una rafja bien dirigida procedente de la línea de Grapes al hacerlo el vehículo se tambaleó y el conductor tuvo que reducir la velocidad para recuperar el control del mismo el artillero del Bradley aprovechó ese momento para disparar una andanada contra el Humvee que había quedado como un pato de feria en su línea de tiro la rafja alcanzó el motor y este reventó con un sonido sordo proyectando esquiras de metralla en todas direcciones los tripulantes del Humvee salieron a toda velocidad por el lado opuesto perseguidos por una ayuda de balas desde la línea de Grapes dos de ellos cayeron de espaldas cuando fueron alcanzados y otro soltó un grito cuando una bala la atravesó una pierna a Grapes se le escapó una maldición los tipos muertos del Humvee eran blancos eso significaba que podía ver más como ellos incluso en su retaguardia de repente ya no se sintió tan seguro ni tan poderoso el temor a caer a una emboscada se comenzó a filtrar en su mente y ya arteró y silencioso pero ya habían avanzado demasiado para retroceder el fuego desde las casas de los hilotes había reducido la mínima expresión desde las ventanas llovían cócteles molotov sobre el Bradley pero este continuaba rodando como si tal cosa no existiera la tanqueta lanzó una rápida serie de proyectiles incendiarios dentro de las casas en menos de dos minutos las llamas comenzaron a asomar por las ventanas de la planta inferior algo explotó con violencia dentro de una de las viviendas y parte del tejado se elevó en el aire como el sombrero de un marinero para acabar estrellándose a pocos metros de allí toda la plaza quedó sembrada de escombros y restos carbonizados desde los pisos superiores los hilotes se arrojaban al vacío con sus ropas envueltas en llamas los milicianos les disparaban a medida que caían y los cuerpos quedaban inmóviles en medio de la calzada chisporroteante de todo el proyectil lentamente unos cuantos salieron por la puerta envueltos en una densa nube de humo tosiendo y tropezando grapes adivinó unas figuras conocidas en medio de los fugitivos y levantó el brazo alto el fuego rugió que nadie dispare mierda quiero vivos esos de ahí un grupo de milicianos adelantó y rodeó a los supervivientes no eran más de media docena y estaban cubiertos de cortes y heridas a grapes se le abrieron mucho los ojos cuando los llevaron ante él no puede ser meñó la cabeza incrédulo pero si es el maldito picha floja de strangard asqueroso sueco presumido y agorrogante tú eres uno de los justos de mierda el sueco levantó la cabeza y miró a grapes con serenidad su pierna derecha tenía una fea herida de vale y no dejaba de sangrar grapes esto es una masacre le dijo no tienes por qué hacer esto no es necesario no tienes por qué obedecer a green hasta este extremo estás acabando con vidas de inocentes por culpa de los delirios de un viejo loco grapes se le quedó mirando de hito en hito como si no diera crédito a lo que estaba oyendo de repente estalló en carcajadas mientras se palmeaba las piernas siempre pensé que eras una picha floja pero esto es lo máximo se abalanzó de improviso sobre strangard lo tomó por el cuello de su chaqueta y acercó su boca al oído del sueco de forma que nadie más lo oyera de verdad crees que hago esto solo por el reverendo grandísimo estúpido que no te das cuenta de que esto es el primer escalón hacia algo más grande acaso no ves que este es mi destino manifiesto subiré por encima de los cuerpos de todos y cada uno de estos codidos negratas si es necesario pero nadie puede detenerme nadie me oyes soy un dios de la guerra pedazo de sueco maricón ya has cometido un gran error cruzándote en mi maldito camino se erguió en toda su estatura y desenfundó su pistola la martilló ruidosamente y la apuntó contra la cabeza del sueco su golpe ha acabado antes de empezar señaló así las ruinas ardientes de las casas de la plaza el tiroteo en el resto del gueto seguía pero era cada vez más débil y vacilante los verdes más numerosos y mejor armados estaban tomando el control de la situación pero si te sirve de consuelo no tenías la más mínima oportunidad ¿sabes? pero ahora quiero que me digas quienes son tus cómplices al otro lado del muro quiero nombres direcciones planes lo quiero verdaderamente todo vete a la mierda Graves escopí Strunker no vas a dejar que salga vivo de aquí y ambos lo sabemos no puedes amenazarme con nada así que métete tus quieros por el maldito culo hasta el fondo el ario contempló por un segundo al sueco tirado en el suelo está bien señaló con la punta de su pistola Alejandra y Lucía que estaban al lado de Strunker con las ropas chamuscadas y una expresión de horror en el rostro Zed toma una de estas dos y llévatela allá atrás Zed Fredsen se acercó exhibiendo su sonrisa podrida como si aquel fuera el día más feliz de su vida del bolsillo de su guerrera sacó unas tiras de papel reactivo y las desprecintó pasó una tira por uno de los rasguños de Alejandra y Lucía tenían sus caras y esperó 11 segundos de golpe su sonrisa se hizo aún más fiera y adquirió un matiz que hizo que a las dos muchachas se les secase la boca de puro pánico están limpias malachi dijo las dos ni el rastro del puto virus Graves hizo un gesto con la pistola como diciendo eso no me importa sus ojos no se apartaban del sueco bien hombres maricón repitió quiero nombres y yo te repito que te vayas a la mierda musito Stronger un poco más pálido pero igual de firme muy bien dijo Graves todo lo que sucede a partir de ahora es por tu culpa dos verdes sujetaron por los brazos a Alejandra y la levantaron en vilo la mexicana pataleó y los maldijo pero no era rival para los arios ¿qué hacen? gritó Lucía sueltenla cabrones oye no tengas prisa bonita se cargajó Zed mientras se reservan a Alejandra detrás del blindado fuera de la vista del resto del grupo enseguida será tu turno tenemos de sobra para las dos pasaron unos segundos Alejandra gritaba y se debatía forcejeando con sus captores sonó un puñetazo y de repente los gritos de la muchacha se mezclaron con sollozos alguien desgarró una pieza de ropa a continuación se empezaron a oír unos sonidos apagados que no dejaban en lugar a dudas de lo que estaba sucediendo unos golpes rítmicos contra el costado del blindado fueron ganando intensidad hasta alcanzar un paroxismo entonces una voz de hombre abramó y el golpeteo cesó tan solo se oían los gemidos de la mujer mexicana al cabo de unos segundos Zed Fredsen apareció de nuevo detrás del blindado subiéndose la petrina del pantalón con expresión satisfecha al otro lado de la tanqueta el golpeteo y los sollozos volvieron a comenzar cuando otro verde ocupó su lugar y había otros seis esperando su turno con expresión golosa nombres repitió Graves dame lo que quiero la siguiente va a ser ella Strangard por toda respuesta escupió sobre las botas de Graves el ario enfurecido le propinó una patada en el pecho que dobló el sueco por la mitad lo lamento jadió Strangard mirando a Lucía lo siento pero no voy a hacerlo va a matarnos de todas formas el segundo verde quimió de forma aún más ruidosa en el interior al llegar al clímax cuando el tercero ya se desabrochaba los pantalones se oyó un tiroteo muy fuerte acercándose a toda velocidad la red del Humvee de Graves cobró vida repentinamente con un parloteo excitado de los milicianos una columna de camiones desconocidos está abriendo paso a través del gueto gritó Zed alarmado sacándose los cascos de la radio que los detengan y se los carguen de una maldita vez mierda se están quedando sin munición replicó Graves molesto por la interrupción dicen que no pueden contestó Zed repentinamente asustado están armados y han arrollado a nuestros milicianos el verde trajo saliva viene indirecto hacia aquí Graves levantó la cabeza y por segunda vez en aquella siaga noche dudó acaso esto era una emboscada había subestimado a los negratas ¿de dónde salieron? preguntó dubitativo dicen que vienen de de Zed Fred se endudó como si no creyera lo que estaban diciendo por la radio dicen que vienen del fuera del muro malachi el ario se tambaleó al oír la noticia pero se recuperó enseguida ellos eran más además tenían blindados y munición de sobra les prepararían una sorpresa que no olvidarían fácilmente está bien dijo vamos a colocarnos de forma que esta plaza sea un campo de tiro perfecto no saldrá ni uno solo vivo de aquí Zed que el Bradley se ponga en posición junto a aquellas sus palabras se interrumpieron de golpe cuando el sonido de una enorme explosión tronó a través del auto y de la noche todos miraron alarmados hacia el horizonte al este en la otra punta de la ciudad una enorme nube de fuego se elevaba por los aires una ráfaga de aire caliente que olía a gasolina llegó a toda velocidad e hizo revolotear las pavesas ardientes de las ruinas ¿qué carajos fue eso? preguntó Graves notando que le fallaba la voz lo que le había parecido un plan sencillo cuando lo planeó con Grimm se estaba transformando en una auténtica pesadilla llena de sorpresas no tengo ni idea replicó Fredzen parece que ha sido cerca de la refinería pero eso es imposible está fuera del gueto confírmalo por radio pedazo de imbécil Autograves repentinamente asustado había llevado con él casi todas las tropas disponibles para el asalto definitivo del gueto fuera de allí tan solo quedaban medio centenar de milicianos inexpertos y una guardia de seis verdes protegiendo a Grimm eso era todo lo que quedaba en Gulfport y de repente había una explosión en la otra punta de la ciudad aquello no era bueno no joder no era nada bueno a lo lejos se oyó el sonido débil pero inconfundible de disparos eran ráfagas de fusiles de asalto Graves no lo dudó más algo muy gordo estaba sucediendo al otro lado del muro interior y tenía prioridad sobre aquello los negratas tendrían que esperar nos vamos ordenó de forma seca Zed ordena por radio que todo el mundo se repliegue al otro lado del muro interior cagando leches que suelten a los hídotas que tengan en los camiones y que corran hacia los disparos del otro lado máxima urgencia y qué hacemos con ellos tartamudió Zed señalando a Stranger y a Lucía por toda respuesta Graves levantó su pistola y la pegó en la nuca del sueco sin pestañear apretó el gatillo y disparó con frialdad Stranger cayó muerto sobre el regazo de Lucía soltando sangre a chorros por el agujero abierto de su nuca Lucía chilló aterrorizada al notar la sangre caliente envapándola cállate de una maldita besorra murmuró Graves apuntando su arma hacia la muchacha justo en ese instante el blindado arrancó el motor y se movió dejando a Alejandra a la vista la joven mexicana tenía un aspecto horrible con toda la ropa destrozada su cara estaba cubierta de hematomas y la sangre chorreaba por la cara interior de sus muslos desnudos Graves la vio por el rabillo del ojo un segundo antes de que la chica se lanzara sobre él con las manos desnudas y un brillo de furia homicida en los ojos el ario saltó a un lado mientras apretaba el gatillo la primera bala alcanzó a Alejandra en el hombro y la hizo girar como una peonza la segunda la entró directamente sobre la sien y la parte superior de su cabeza por los aires saltó como la tapa de una tartareta antes de caer al suelo todo había durado menos de 10 segundos jadeando Graves se volvió para acabar con la última superviviente el ario soltó una maldición Lucía había desaparecido paseó la mirada por los alrededores tratando de perforar la oscuridad pero no pudo ver nada Lucía se había escabullido aprovechando la distracción Graves se maldijo por su torpeza cuando había dado la orden de arrancar para regresar a Goofport todo el mundo había corrido a sus vehículos y los dos guardias que tendrían que haber estado vigilando a la chica estaban todavía muy ocupados abrochándose la bragueta después de tirarse aquella zorrita mexicana y ahora puede estar oculto en cualquier parte y yo no tengo tiempo mierda pensó Graves volveré por ti gritó hacia la oscuridad y por mucho que te escondas te voy a encontrar se subió de un salto a su hombie y dio la orden de arrancar con un estruendo de motores el convoy salió del gueto en llamas a toda velocidad rumbo al otro lado del muro interior a sus espaldas Blue Fount era un mar de llamas muerte y dolor lleno de miles de hilotas asustados y confusos frente a ellos en la otra punta de la ciudad comenzaba una batalla muy distinta Capítulo 46 Habían pasado las últimas tres horas ocultos en las cercanías de un denso manglar a apenas 600 metros en línea recta del muro exterior de Gulfport sus hombres mantenían una férrea disciplina en silencio mientras la niebla que surgía de los pantanos los envolvía en girones prestosos las dos patrullas que habían enviado a recorrer el perímetro confirmaron que el reconocimiento por satélite ya les había dicho semanas antes toda la ciudad estaba fortificada mediante un muro de hormigón lo suficientemente fuerte como para mantener a los no muertos fuera pero aquel muro no sería ningún problema para hong y sus hombres la primera idea había sido evitar y enviar un ultimaltum a la ciudad pidiendo su rendición capturar el enclave de una pieza podría tener un gran valor si luego podía usarse como cabeza de puente para una posible invasión pero hong enseguida se dio cuenta de que tenía muy pocos hombres para eso además solo los débiles se rendían y en el mundo ya solo sobrevivían los fuertes mientras contemplaba las luces de la torre se craqueó de la refinería que brillaban en la distancia el coronel era consciente de que sus planos originales habían cambiado ya no se trataba tan solo de descubrir el origen del petróleo que mantenía con vida a la ciudad su mirada se desviaba cada pocos segundos a aquel bote de líquido lechoso apoyado sobre su petate no aquel era el verdadero premio gordo con aquel producto milagroso podrían enviar a todo un ejército a conquistar el mundo sin preocuparse de la infección y podrían enviarlo mañana mismo por lo que el combustible ya no sería un problema tan solo faltaba saber de dónde salía aquel líquido espeso y de color dulzón y el coronel pensaba resolver ese incógnito en breve todo está listo preguntó Honka su ayudante el teniente Kima sintió con expresión seria mientras encaramaba al árbol desde donde el coronel escrutaba la ciudad a través de sus prismáticos en cuanto rompa el sol y tengamos suficiente luz extraremos por allí dijo Honka mientras señalaba un sector del muro cercano a la factoría en aquella zona había buenos muertos que en el resto del perímetro a causa de las pozas de agua empantanada y de la refinería aún así pululaban por el sector al menos unos dos millares de monstruos aunque prácticamente la mitad estaban en un estado tan lastimoso que el coronel dudaba que pudieran dar más de cincuenta pasos sin desmoronarse sin embargo el resto continuaban activos y eran muy peligrosos las cargas explosivas ya están colocadas camarada coronel musitó Kim mientras sacaba una libreta listo para tomar notas y las patrullas dicen que apenas han visto guardias sobre el muro es extraño murmuró Honk había supuesto que tendría que reducir a los sentinelas de la ciudad pero no había casi ninguno a la vista de repente un repiqueteo de armas de fuego sonó a la distancia a su derecha el estacato de disparos fue creciendo hasta que de golpe una explosión sacudió a la atmósfera seguida de otras tres más en rápida sucesión a lo lejos en la otra punta de la ciudad comenzaban a brillar las llamas de varios incendios al principio el coronel Honk pensó que los habían descubierto pero los disparos sonaban muy lejos y nada parecía perturbar la actitud de aquel rincón húmedo y mal oriente del pantano ¿qué está pasando mi coronel? preguntó Kim confundido no tengo ni idea pero no me gusta replicó Honk alarmado alguien estaba luchando en el interior de la ciudad pero no sabía quién ni por qué una nueva explosión esta vez más potente iluminó por un instante el cielo como un gigantesco flash esa explosión ha sido en el muro colonel susurró Kim excitado los no muertos de su zona atraídos por el ruido comenzaban a caminar en la dirección de los disparos algunos daban tres pasos y se derrumbaban deshaciéndose prácticamente pero el resto se movía a buen ritmo sí ya lo veo replicó Honk una terrible corazonada la acababa de invadir alguien más estaba saltando a la ciudad alguien que les estaba tomando ventaja quiénes podrían ser rusos o puede que sean los chinos si nosotros hemos localizado Gulfport ellos también pueden hacerlo o tal vez algún país imperialista europeo con horror el coronel se dio cuenta de que podían robarle el éxito cuando estaban tan cerca del final debía recuperar la iniciativa Kim ordenó a su ayudante todo el mundo preparado que vuelen el sector minado del muro en dos minutos vamos a entrar ahora ¿ahora? preguntó Kim confundido pero mi coronel entrar en una ciudad desconocida de noche tenemos que hacerlo ya o será demasiado tarde le urgió Honk mientras descendía del árbol a toda velocidad el coronel conocía los riesgos pero no quedaba otra opción no puedo hacer otra cosa Apolidburo aceptaría un fracaso de la misión pero nunca que otra potencia se hiciera con el control de la ciudad y menos delante de mis propias narices es mi pescuezo el que está en juego sería un asalto nocturno a muerte justo cuando el coronel se encaramaba en su blindado sus artificieros volaban un sector entero del muro con una explosión sorda los trozos de hormigón armado y hierro retorcidos volaron en todas direcciones un trozo de hierro incandescente entró entre varios cientos muy parecidos salió proyectado hacia el recinto de la refinería tras recorrer casi 500 metros el trozo de hierro al rojo vivo impactó contra una gigantesca cuba que contenía más de 10.000 litros de combustible refinado y a través del forro de acero y aluminio anodizado que le envolvía como si fuera un vulgar trozo de mantequilla al cabo de un segundo una fabulosa explosión sacudió el aire y arrasó todo lo que estaba en un radio de 200 metros en medio de una gigantesca y ardiente bola de fuego los blindados norcoreanos temblaron a causa de la fuerza de la explosión la bola de fuego no los alcanzó pero la potencia de la onda expansiva arrancó de cuajo las ramas de los árboles que los habían mantenido ocultos horrorizado Honk vio como los pocos no muertos que aún permanecían en la zona giraban en un baile enloquecido envueltos en llamas ya no hay factor sorpresa ahora todo depende de nosotros camaradas adelante dijo por la radio por nuestra gloria patria con un rugido de motores los blindados cruzaron la zona despejada alrededor del muro y se colaron por la brecha abierta y cinco minutos después de que el último blindado hubiera pasado el primer grupo de no muertos atraído por la explosión llegó hasta la brecha y sin que nadie se lo impidiera comenzaron a colarse dentro del recinto con un goteo imparable mientras cientos de ellos continuaban afluyendo la última ciudad habitada de Estados Unidos estaba a punto de caer capítulo 47 habíamos entrado en la ciudad hace apenas 10 minutos a través de la doble compuerta de acceso sin encontrar resistencia allí tan solo estaban un par de milicianos aterrorizados que salieron corriendo en cuanto nos vieron llegar dos silotas treparon al muro desde el techo de los camiones y consiguieron abrir la compuerta en menos de un minuto mientras el blindado de la retoguardia se encargaba de impedir que ninguno muerto accediera a la ciudad cuando se cerró la compuerta exterior estuvimos esperando un minuto interminable mientras dos silotas se reforzaban en abrir la compuerta interior habrán la de una jodida vez gritó Mendoza furioso desde allí se podía oír perfectamente el tiroteo dentro del gueto cada minuto que perdíamos significaba docenas de vidas que perdíamos también no podemos aulló uno de los silotas los milicianos han destruido los controles antes de huir Mendoza soltó una maldición las compuertas estaban diseñadas para soportar una enorme presión embestirlas no serviría de nada tenemos que volarla por los aires entonces dijo resignado tendremos que utilizar los pocos explosivos plásticos que tenemos si vas a hacerlo hazlo de una maldita vez le urgió víctor visiblemente preocupado yo compartía su urgencia Lucía estaba allí en alguna parte en medio de aquel infierno Mendoza ladró dos rápidas órdenes y un par de hilotas colocaron unos pequeños paquetes de C4 en los gosnes de la nueva puerta se volvieron a la carretera desenrollando un fino cable de entre sellos al llegar a nuestra altura conectaron el cable con un detonador e hicieron girar rápidamente la manilla los explosivos estallaron con un sonido sordo y un intenso fogonazo visible a mucha distancia los gosnes saltaron a pedazos y la puerta se tambaleó como un gigante borracho antes de caer hacia el interior del gueto con un profundo estruendo en medio de una nube de polvo ¿cómo sabías que la puerta iba a caer hacia aquel lado? le pregunté al tipo del detonador un negro sombrío y demasiado joven no lo sabía respondió encogiéndose de hombros suspiré desalentado los silotas estaban llenos de valor y determinación pero su experiencia y formación eran nulas recé para que no se pusieran demasiado a prueba el convoy entró en la ciudad a toda velocidad el espectáculo era devastador al menos la mitad de las casas ardían y las aceras estaban cubiertas de docenas de cuerpos sin vida entre las sombras podíamos distinguir a grupos de personas que huían de nosotros aterrorizados pensando sin duda que éramos hombres de green malditos cabrones musitaba mendoza sin cesar malditos cabrones mira lo que le han hecho sin detenernos ni un segundo continuamos avanzando un grupo de milicianos apareció entonces en medio de la calle por un instante nos miraron confundidos como preguntándose quiénes éramos y de dónde salíamos la respuesta les llegó en forma de una lluvia de balas de diezmos los supervivientes trataron de huir pero el convoy arrolló a la mayor parte de ellos Víctor por allí grité mientras el camión se bomboleaba de una manera horrible al pasar por encima de un montón de restos ennegrecidos habíamos entrado en lo que hasta unas horas antes había sido la plaza central del barrio de Blue Fount todas las casas del lado norte se consumían en medio de un océano de llamas en el lado sur un charco de relucientes casquillos de cobre y restos de neumáticos en la calzada marcaban el sitio donde alguien había estado disparando con furia al lado de los casquillos de cobre habían dos cuerpos tendidos y alguien arrollado entre ellos alguien a quien yo conocía muy bien salté del camión antes de que detuvieran de todo y me lancé cogiendo hacia ella la cara de Lucía se transformó por completo nada más verme se puso de pie y se lanzó a la carrera hacia mí con la expresión de alegría más salvaje que jamás había visto en un rostro humano de repente me detuve paralizado al recordarle algo terrible algo que hacía que aunque tuviéramos solamente unos pocos metros de distancia me alejara a miles de kilómetros cariño por favor no te acerques levanté el brazo para indicarle con voz temblorosa que se detuviera Lucía frenó en seco con el desconcierto pintado en el rostro luchando con el resto de sus emociones ¿qué sucede? di un paso hacia mí con los brazos abiertos estás aquí y estás vivo estás vivo Dios mío no des ni un paso más por favor me costaba formular las palabras que se atascaban en mi garganta estoy infectado tengo el TSJ y con esos cortes abiertos podré infectarte a ti también Lucía me miró durante un momento que se me hizo eterno después muy lentamente se acercó a mí y me tomó la mano su mirada se entrelazó con la mía con tanta fuerza que de repente el resto del mundo desapareció por completo no veía las llamas ni oía los gritos ni los disparos solo estábamos ella y yo no puedo tocarte tartamude no puedo besarte no puedo estar cerca de ti solo solo permanezco con vida gracias a Lucía me silenció poniendo un dedo sobre mis labios me miraba con la expresión más tierna y dulce que jamás la había visto era una mezcla de amor profundo afecto y compromiso tan potente que me hacía temblar las rodillas sin pronunciar ni una palabra enlazó sus brazos en torno a mi cuello y pegó su cara a pocos centímetros de la mía durante unos días he pensado que estabas muerto me dijo muy despacio sin despegarse de mí y cada segundo de cada minuto de cada hora de esos días ha sido como vivir en el infierno peor que eso ha sido como estar muerta en vida y no quiero volver a pasar por eso jamás antes de que pudiera hacer nada para impedírselo acercó sus labios a los míos y me besó fue un beso breve suave y lleno de amor pero nuestras salivas se juntaron ahora yo también estoy infectada dijo con toda tranquilidad y lo acepto y lo escojo por propia voluntad si ese es nuestro destino que así sea si he de vivir contigo el resto de mi vida ya sea larga o corta que sea compartiendo hasta nuestro último suspiro ahora este es nuestro vínculo para siempre nuestro vínculo repetí demasiado abrumado por aquella muestra de entrega para siempre y volvimos a besarnos y esta vez el beso fue mucho más largo profundo y apasionado y jamás por muchos años que pasaran volvería a saborear un beso como aquel en medio de las ruinas desoladas de lo que fue alguna vez Blue Fount y jamás que pasaran y jamás que pasaran de la vida de la vida Gracias.